Yo estoy contento porque tengo el privilegio de conversar con un hombre que admiro, que les reconozco sus aportes y que no es un improvisado. Recientemente la gente vio de él algo que se viralizó, pero ya eso que se había viralizado, yo conocía de sus aportes hacía décadas. Está conmigo Miguel Ortega. Gracias, Robert. Miguel, mi hermano. Un placer compartir contigo y verte con tu programa, verte cuando llegaste de Bonao y ver tu historia, cómo te ha desarrollado y ha sido de muchos éxitos. Gracias, mi hermano. Soy feliz por el triunfo tuyo. Mira, estoy viendo en ti como un cambio de imagen que ahora todas las camisas, tú las usas botonado aquí. Sí. ¿Eso es parte de qué? No, de ser diferente. ¿Ser diferente? ¿Y desde cuándo? Siempre, siempre he tratado de ser diferente. Es difícil que tú veas que Miguel Ortega se parece a alguien. Búscame. Ah, ¿es verdad? Ni la animación. No. Yo siempre hago totalmente diferente, he sido diferente. ¿A ti te pasó con Marroy Tabaré una vez que tú te lanzaste al público y te dejaron el vacío? No, no, porque yo tenía unos tigres que me esperaban abajo. Yo, yo, yo no se legal. Sí, porque para hacer eso tienes que ser un novato. No, muchachos. Tiraste. Yo tenía Alexis y un grupo de los muchachos de Urga, Unidades Recate, Gente Alegre. Y tú te les tirabas a ellos. Claro. O sea, tú no te tirabas para acá ni para allá. Era directo. Tú sabes que eso salió sin natural, eso no me podía decir. No, porque tú no puedes decir los trucos. Pero una cosa, Miguel, pero entonces, ¿Roy lo hizo después de ti? Eh, sí. ¿Tú lo hacías primero? Sí, porque esa historia de Roy Tabaré, el Clan de la Furia, comenzó conmigo. Contigo. Todos los artistas de esa generación comenzaron conmigo. Roy Tabaré, el Clan de la Furia. Se siente, andaba en los conciertos que yo realizaba con la gente. Pero, perdón, ¿podríamos decir que entre finales de los 80 y principios de los 90, tú tuviste que ver con un alto porcentaje de la carrera de los artistas populares del país? Puedo decir que un 95%. Incluyendo esa corriente de Cocoban. Rocabanda, Quirito Pochi. Hay una historia que, mira, cuando tú me tocas Cocoban, es muy sensible. Yo nunca le he dicho, nadie sabe eso. Sí lo sabe Pochi. Ajá. Yo era, a mí me votaron de una emisora porque puse un tema de Pochi. Oh. En La Brava. La Brava, 88.9. Esa estación era de Don Otilio Castro Luperón, que recientemente falleció. Y él daba muchas oportunidades, era como una escuela. Todos los locutores trabajábamos ahí. Pero los temas él tenía que autorizarlo. Yo, como no conocía de eso, era un muchacho, puse el tema MM de Mamita, que fue el primer tema que sacó la Cocoban. Ajá. Y de ahí, entonces, él se incomodó. Sin el tema de estar en pauta. Sí, porque yo no conocía de eso. Y entonces, él se incomodó y me dijo, vete ya, déjame la emisora sola, tú no puedes estar, porque pensaba que yo estaba cobrando payola y era. Oh, y lo tuyo era emocional, lo tuyo era romántico. Sí, yo me identifiqué, yo me identifiqué mucho con la Cocoban, porque fue mi generación. Con ellos nosotros surgimos. Tuve un pequeño encontronazo con Pochi en un evento que se hizo en el Puente de la 17. Eso yo nunca lo había dicho públicamente, pero sí. Ajá. Y a mí me tocaba animar. Yo había hecho todas las promociones y en ese tiempo se estaba muy pegado. O sea, empezando a pegarse Circuito Independencia. Todavía no era Telemicro. Hablamos del 91. Y después, entonces, ellos me quitaron. ¿91? ¿30 años? No, 30 años, sí. Sí, 30 años. 30 años, hace de eso. Entonces, ellos me quitaron esa parte y no me dejaron subir a la tarima. Ajá. Entonces, de ahí en adelante yo dije que yo iba a crear mi propio equipo de orquestas. Eran las orquestas de la época del Mambo. Y entonces me hicieron director de Independencia FM. Esa emisora nosotros la pegamos a nivel nacional. Sí. Y se convirtió en la emisora oficial de la República Dominicana. Entonces, el que no sonaba ahí, se caía. Entonces, nosotros pegamos esa generación desde Oro Sólido, la banda Sobelvia, banda X, toda esa gente que tenían que ver Peñazoazo y la banda Gorda. Sí, sí, sí. Que fue un grupo todo, Quinito Méndez, que había salido también de la Coca-Cola. Y algo importante, que yo llegando de Bonao, recuerdo que se podía decir cualquier cosa de ti, pero había algo que se ponía un stop y era que tú eras antidinero. Ah, no, yo no cobraba. Nunca, nadie puede decir que me cobraba. No hubo un solo promotor que dijera, Miguel Ortega cobra. Ahora, tú sí pautabas por criterio. Si te gustaba, si no, no había como. ¿Y se hablaba con el dueño de la emisora? No, Juan Ramón Gómez Díaz nunca se metió en eso de la pauta. Ah. No, 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 no. Nunca impuso un tema. No, no, no. Él hacía increíble. Todo lo que yo dijera, él lo hacía. Con los eventos, por eso me hizo director. Mira. Ese fue el rango más alto que tú lograste en Telemicro. ¿Director de Independencia? No, y de todo. Yo dirigía todo. ¿Qué era todo? Oh, lo que tenía que ver con el canal, con la programación en sentido general. ¿Lo que es Villalobo hoy? Sí, pero yo tenía más fuerza que Villalobo. ¿Que Villalobo? Sí, porque es que sí. Yo veo lo que ni Delfonso tuvo la fuerza que yo tuve. Porque después que yo salí de Telemicro. ¿Pero y Delfonso era todo él? No, pero él no tuvo esa fuerza, ¿no? Porque él era todo lo que decía Juan Ramón. Juan Ramón era todo lo que yo decía. Yo parecía el hijo de él, porque a mí me veían como un hijo de él. Yo creo que esa relación tuya y de Delfonso nunca fue buena. Fue muy buena. ¿En qué momento, Miguel? Ahí nosotros empezamos juntos con un programa que se llamaba Esta Generación, que se salía los domingos. Pedro Nadal y Delfonso y yo hacíamos Esta Generación. El problema es que empezaron celos. Con Pedro no, porque Pedro y yo siempre fuimos como afín. Y éramos uña y dedo. Pedro no es conflictivo. No, entonces Delfonso sentía como unos celos conmigo y con Pedro. Y ahí nosotros nos fuimos dividiendo. Entonces, Juan Ramón me da la batuta a mí. Y Delfonso entendía que era él. Y yo era el más joven de los tres. Yo soy el más joven de los tres. Y Delfonso me lleva seis años y Pedro me lleva cinco. Oh. Sí, ellos son ambos. No sabía, ¿no? Yo pensé que Pedro era más joven que tú. No, no, Pedro me lleva cinco años y Manny Vázquez también me lleva. Tremendo tipo. ¿Cómo se da tu salida de Telemicro? Ya para que entremos al plano político. Bueno, quisieron hacerme doblegarme cuando yo tenía mi razón. Por ejemplo, yo hacía el programa Quédate Ahí, que terminaba muy tarde de la noche, a las once, comenzábamos. Pero no teníamos hora de terminar. ¿Tú eras productor de Quédate Ahí? Sí, claro. Yo soy el creador de Quédate Ahí junto con Félix Peña y Rafael Aldoé. Éramos que hacíamos ese programa, todo la opción. Todos esos programas éramos nosotros que los producían. En vivo, ¿eh? Humor en vivo. Ese era un programa en vivo, pero había otra cosa. Y era que se hacían las intervenciones humorísticas. Que era una réplica de la que hacía Coquín, Boruga y Freddy Verascoico. Entonces la hacían conmigo, con una generación totalmente diferente a la de Freddy. Es verdad. Entonces eso conectó con mi cuerpo. En base a actualidad. Y entonces ¿qué hubo? ¿Celo a lo interno contigo? ¿Qué dio al traste tu salida del canal? Sí. Empezaron a meter chisme de mí, pero yo cumplía. Yo salía tardísimo de ahí y querían que yo estuviera a las 7 de la mañana. Era casi imposible. Yo duraba el día entero. Es verdad que yo era joven. Yo tenía apenas 26, 27 años cuando salí de Telemicro. Pero yo le trabajaba a Telemicro 16, 17 horas al día. Oh. Claro, pues tenía dos programas, más las emisoras. Y no así. Yo tenía que salir a montar los transmisores con los ingenieros que me mandaba. Ah, pero era un trabajo. No, completo. Con 6 de la 360. Un trabajo completo. Completo. Y realizar las rutas. Yo fui creador de las rutas, de los despacio y todo eso junto con Miralba Ruiz. Oye, pero tú tuviste mucho que ver con el crecimiento de esa empresa. Claro, los primeros 14 años yo estuve al lado de él. Yo manejaba la tarjeta de crédito de Juan Ramón. ¿Fue Juan Ramón agradecido contigo? Yo diría que sí, por una parte. Lo único que al final él se dejó, se dejó influenciar. Ese rol de estelaridad de Michael, Miguel, no debería ser tuyo hoy. No, eso es de Michael. Incluso yo fui que presenté a Gómez Díaz y a Michael. Yo fui que, cuando Michael vino de Chile. Tú, ¿no fue Bebeto? No. O sea, antes de Bebeto, mucho antes. No, 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 claro. Todo lo que entraba ahí era a través de mí. Qué bien. Eso era así. Miguel, ¿cuándo...? A Bebeto, se lo presenté a Juan Ramón, porque Juan Ramón no salía de ahí. Él siempre, él llegaba a las 9 de la mañana y se iba a las 5 de la tarde religiosamente. Ok. ¿Tú te quedabas ahí hasta el cierre del canal? Yo me iba, él se iba y yo me quedaba. ¿Cuándo llega Miguel Ortega, el activista político? Supe de tu trabajo en el PLD. Pero narra un poco de historia. Porque paralelamente con la comunicación y el entretenimiento, tú tenías inquietudes políticas. Las inquietudes políticas mías me las pone Danilo Medina. Danilo Medina. Que le saliste ingrato entonces tú a él. No, no. Sí, pues te lo encadenaste, pero vamos a hablar de eso más adelante. No, eso fue porque, por celo. Conmigo siempre ha habido celo. ¿Danilo Medina celo contigo? Sí, claro. Él tuvo celo conmigo con Leónel Fernández. Él entendía que yo debía ser, permanentemente, estar con él. Pero el presidente Fernández siempre me distinguió. Siempre me ha distinguió. Donde quiera que me ve, me llame y me abraza. Como una cosa increíble. Y eso viene de que él era seguidor de Quédate Ahí. ¿Leonel Fernández? Sí. Y sus hijas, Nicole. Nicole, ¿cuándo me veía? Veía a Berenice aquí, ¿no? Berenice, una estrella a mi comadre. Leonel, veía a Berenice. Y a la tapa. A todos, a todos. Acuérdate que Telemicro fue, ahí fue que yo entré a la política con la pregunta que tú me dices. Telemicro era que hacía las transmisiones políticas del PLD antes de ser gobierno. Y eso vino a raíz, ese dato no quisiera darlo, pero es así, la historia, eso fue una orden, fue una orden de balagueros. Ok, entonces tú siendo un hombre de Danilo. No, 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 es que yo era guardia. Danilo, cuando estaban haciendo ya en el poder, me dice, Miguel, porque en ese entonces yo tenía demasiada incidencia en la sociedad dominicana. Como joven al fin y productor de televisión y todos los eventos, yo te metí a 150 mil personas en un malecón, en un festival del merengue. No hay que bajarle algo a eso. No, es que imagínate. 150 mil personas. Oh, una tarima, acuérdate que había una tarima por kilómetro. Y entonces el malecón lleno de De La Máximo Gómez hasta el puerto. Ah, bueno, si se calcula ese tramo. Completo. Full de personas. Y era yo que lo organizaba con el Ministerio de Turismo, el festival del merengue. ¿Qué buscaste ahí? Yo gané mucho dinero, no lo retuve. ¿Qué lo hiciste, Sopalto? Yo lo daba. Oh. Siempre, porque yo nunca he sido amante del dinero, todavía. Tú dijiste hace un momento, yo no le cobraba a los merengueros. Por eso todavía yo llamo a cualquier merenguero. Sí, fueron de los primeros testimonios que yo escuchaba sobre ti. No, a Miguel hay que ver si le gusta el tema, pero si no le gusta no hay cómo marcharle. Exactamente. ¿En serio? Era así. Miguel, vamos a seguir hablando de la política. Entonces. Él me puso. Ajá. Danilo. Me dijo, mira, tú tienes que. Yo era guardia de la Fuerza Aérea. Ajá. Y él me dijo, mira, tú aporta más en la política que en la guardia. Incluso tú le puedes ayudar más a tus amigos de generación y promociones. Tú tienes que entrar a la política. Y cuando yo entro oficialmente, porque yo como militar y trabajaba en Telemicro, hacía las transmisiones. En el 96 y en el 94, que nosotros hacíamos transmisiones políticas, tanto del Partido Reformista como del PLD, esas transmisiones las dirigía yo. ¿Entiendes? Había un, siempre hay un servicio de los canales, tú como periodista sabes que está dedicado al Palacio. Sí, 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 para cubrir la fuente. Exacto, pero a quien Juan Ramón le tenía confianza para que las transmisiones salieran bien, era a mí. Mira, y entonces, ¿a ti te fue bien con el PLD? ¿Tú picaste? Sí, yo tuve bien con todo el mundo. ¿Y entonces? Cuando salí fue que se violentaron mis derechos, el mismo Danilo. Porque me dicen que entonces en el gobierno de Danilo tú estabas en el Canal 4 con tu programa al mediodía y que tú querías no seguir pagando, no pagar ahí, que te dejaran gratis. No, acuérdate, eso es una vil mentira. Con Ramón Ritt. No, no, es una gran mentira. Ajá. ¿Te encadenaste? De Ritt y de todo el que lo dijo. Ajá. Y de Marchena, que el plan fue de Enrique Marchena. Ajá. De Roberto. De Marchena, Roberto. Roberto Rodríguez y Marchena. Roberto Rodríguez y Marchena, ese fue el plan. Es una vil mentira. ¿Querías estar gratis allá? No, lo que pasa es, oye, ¿qué es lo que sucede? El Canal 4 no es comercial. De verdad. Todo el que está ahí, lo que vaya a un 50% con el canal, no puede ser comercial, porque es del Estado. Hay algunos que le sacan provecho a eso, pero fue una gran mentira y yo cumplía cabalidad. Yo facturaba en ese momento unos 475 mil pesos. Sí, para hacer un canal no comercial. ¿Y entonces qué pasó? Ellos cobraban, no. Lo que pasa fue que había el celo de Danilo y Roberto Rodríguez y Marchena lo sabía. Cuando yo era el subdirector del Centro de Información Gubernamental, que después fundieron todo eso y es el DICOM, él me decía a mí, él me dijo a mí cuando me entregaron el decreto destituyéndome, la soga se rompe por lo más fino y tú eres lo más fino. Y me canceló. Yo me quedé tranquilo porque ya ese era su gobierno y era su trabajo. Entonces, cuando empezaron a bloquearme por todos los lados, que los anuncios del gobierno no me podían llegar porque él había mandado esa orden, Marchena, ya yo sabía que había una situación política. Entonces, violentaron los derechos. ¿Tú sabes lo que se invierte para tú tener un programa, un canal de televisión de esa naturaleza? Sí, es verdad. Tú tener un personal, tú hacer escenografía, tú mantener eso por un tiempo y todas esas inversiones y de repente te digan a ti, sin comunicártelo, violentando todos los protocolos, que tú no puedes salir al aire, que te ha quitado el programa. Sí, es difícil. O sea, ahí fui y me encadené. Recientemente, lo más fresco que tenemos tuyo fue que desafiaste el poder al presidente Luis Abinader y a tu jefe de directo, Roberto Furcal, en el Ministerio de Educación, que lo desafiaste. Hubo un momento ahí que dijiste que tú, conociendo las artes marciales, se te salvó Roberto, o tú le podías marchar y romperle un brazo. No, lo que pasa es que... No te cediste ahí. No, no, la realidad es esa. Y que hiciste presidente Luis Abinader tú. Bueno, cuando yo entré no había nadie. A toda la gente del arte que le solicitaron, le dijeron que no. Toda la gente del arte dijeron que no. De verdad. Y yo fui que lo llamé uno por uno. Y le ofertábamos el dinero y decían que no. Que no querían problema porque le tenían miedo a Danilo. Sin embargo, yo enfrenté a Danilo por reunirme a trabajar para el equipo del presidente Abinader. Tan pronto llegue el gobierno, te nombran como director de Radio Educativa, ganando 150 mil pesos. No, no, no. Y con privilegios. Me dicen que chofer, vehículo, combustible, dieta, tarjeta. Pero tú estabas bien. Digo lo que tú me dices. Dale riguí para atrás porque yo no uso ni tarjeta, ni uso chofer, ni uso seguridad, ni usé vehículo. ¿Nada de eso? Nada. Era los 150. Pero que eso no da. Nada más en Telemicron me ganaba yo 600 mil pesos. ¿Al año? ¿Cómo al año? Tú estás loco. Acuérdate, hablábamos fuera de cámara y tú me decías, en ese tiempo, tú eras más fuerte que a los foques, que a los que foques. Sí, sí, sí. En ese tiempo. Yo veo a Foque hoy en día, el Miguel Ortega de ese tiempo. Revolucionario, activo, dispuesto y jugando será. Y entonces. Y tú me dijiste, no, más fuerte. Porque en ese entonces era más difícil, no las facilidades que tienen las redes. Si vamos a caer a los foques ahora, ¿por qué desafiar a un presidente de la república? No, porque incumplieron. Mi problema está cuando incumplen. ¿No te desesperaste, Miguel? No, no creo. No creo. Yo lo que no me gusta es que la gente me quiera coger de pendejo. Eso a mí me molesta sobremanera. Porque cuando tú llegaste muy joven, Devona, yo te di un trato como tú te lo merecías. Premium, siempre. Y nunca te falté respeto. No, no, eso es verdad. Entonces, no puede ser que de allá para acá tú me faltes a mí. Eso es verdad. Entonces, eso me va a hacer sentir a despertar una fiera que hay dentro de mí. ¿Tú no te arrepientes de la manera en la que te expresaste? ¿Hacia el presidente de la república? No. ¿Y hacia Roberto Furcal? No, ellos deben arrepentirse de darme el trato que me dieron después que yo trabajé cinco años. ¿No tienen ellos como contradecir nada de eso, de lo que tú dijiste? ¿Y cómo? Porque eso está ahí en video. Yo lo tengo en mis redes que no tienen forma. No tienen forma. ¿Qué ha pasado? Ellos cumplieron. Yo cumplí. Fuiste a Ética Gubernamental, donde está la doctora Milagros Ortiz Bosch. Llevaste una denuncia. ¿Qué ha pasado? Todavía no me han llamado. ¿Ni te van a llamar? Bueno, ya yo cumplí con mi parte. Tú lo sabes, ¿no? Pero está bien, yo cumplí con mi parte. Ahora, si ellos fallan, eso es problema de ellos, no mío. Políticamente, ¿qué va a hacer Miguel Ortega a partir de ahora? Todavía no sé. Tú estás en la Agencia Libre. No, ahora mismo yo estoy reflexionando. Yo no estoy ni en Agencia Libre porque es un golpe. Yo no estaba preparado para eso. ¿Pero y por qué lo hiciste? Bueno, porque violentaron los procesos. Lo mismo que hizo Danilo, violentaron los procesos. Y yo no concibo eso. ¿Tú tuviste un proyecto como una precandidatura presidencial o algo? Fue a raíz de lo de Danilo. ¿Entiendes? Fue diciéndole a él que las cosas no son como él piensa, que todos somos iguales. ¿Y qué pasó con ese proyecto a la presidencia? Eso yo trabajé inmediatamente con Luis. Yo solté todo eso y me fui a trabajar con él. ¿Sacrificaste? No, sacrificarme no porque realmente tú sabes que las estrategias comunicacionales son las que te van dirigiendo en el camino. En ese momento, lo que yo hice fue una estrategia comunicacional. Por ejemplo, ahora se dan golpes y hacen gente, mujeres se besan, hombres dicen que son homosexuales y sucesivamente para llamar la atención. Son estrategias comunicacionales y son gente normales. Pero eso es parte de la estrategia y el pueblo no lo sabe que es así. Pero es así. ¿Proyectos a corto y mediano plazo, Miguel Ortega, a partir de ahora? Yo estoy trabajando con mis redes porque ya no quiero trabajar así, ser empleado ni nada. ¿Tu propia plataforma? Tener mi propia plataforma si me dan la oportunidad y tengo la vida porque ya yo tengo 51 años. Te veo activo en Twitter, tu cuenta de Twitter, te veo activo. En Instagram también. Esto viene en conjunto con Facebook y YouTube, tu canal también. Sí, en donde yo tengo más fuerza es en Facebook. En Facebook. Sí, porque tengo 10 años. Acuérdate que la campaña de Luis yo la hice a través de Facebook. En ese entonces fueron los primeros likes, nadie conocía de eso. Y decía, ¿y para qué tú quieres algo en vivo? Y entonces nosotros hicimos campaña política en vivo. De ahí creamos los equipos comunicacionales de campaña, por una orden expresa de él. Mira, el día 6 de julio, que fueron las elecciones presidenciales. El 5. El 5. Esa noche, Luis Abinaba siendo presidente electo, en un acto informal, no sé si en el malecón. No, en el comando de campaña. En el comando de campaña, el presidente de la República, quien le antecede en el micrófono, es Miguel Ortega, quien conduce el evento, quien lo presenta a él. Y yo le dije a Frankie Arias, mi amigo y hermano del mundo, que hablamos por teléfono. Le dije, Frankie, qué contento me siento de que Miguel esté tan cerca de un presidente electo. Si Miguel está ahí, porque yo sabía ya de tu trabajo en la campaña, si Miguel está ahí, es porque Miguel va a ser un ministro importante. Y Frankie me dijo, ojalá, pero hay que ver. No, porque Frankie... Un conocedor, pero yo emocionado le digo, Frankie, Miguel tiene la transmisión, me dice, sí, yo lo estoy viendo. ¿Quién condujo el evento fue Miguel Ortega? Y ahora yo veo todo esto, yo le digo, pero ¿y en quién se puede creer en la política? Ya tú te puedes imaginar lo que siento. Yo me emocioné cuando yo te vi ahí. No, tú. Frankie es mi testigo, que yo lo llamo y me dice, no, yo lo estoy viendo. Miguel Ortega, una conducción, cómo va, emocionado ahí. O sea, para ti, evento multitudinario, eso de Paje Coco, el presidente electo, todo como, digo, wow, plena pandemia, wow, Miguel. Yo no sabía que mi contrato se terminaba ese día. Se terminó ese día. Sí. Se terminó ese día, hermano, eso fue terrible. Porque después que tú vienes de recorrer el país, 18 veces recogí yo el país, para lograr eso. Y viajamos a Europa, Estados Unidos, no hubo sitio que nosotros no estuviéramos. Tú siempre siendo el... Siempre. El speaker. Siempre. Del presidente. Sí, siempre siendo el presentador de todas las actividades. Porque él me lo pidió públicamente. ¿Tú crees que es posible que así te haga un acercamiento? Que el mismo presidente diga, búsqueme a Miguel. No, no, él no lo va a hacer. No lo va a hacer. Una, porque hay estrategias políticas que le van a decir, no, no conviene. Y cuando tú eres presidente no hay sentimientos. El sentimiento se quita, se pone a un lado. Mira, hay una queja de los PRMistas, de muchos, de que hicieron un trabajo y no están nombrados. ¿Tú no crees que hay gente que hizo un gran trabajo también, que se conforma con 20 o 25 mil pesos, que lo nombren, para hacer un trabajo, y tú tenías 150? Hasta menos se sienten. Hasta menos, con menos se sienten bien. ¿No a ti no te fue mal, Miguel? No, porque yo no estoy hablando de eso. Yo no, porque a mí, como te he dicho, a mí no me interesa el dinero. Su tema no es lo material. Lo mío no es material. Es la desconsideración. Lo mío es sentimental. Esa es la realidad. Mi problema fue sentimental. Emocional. Como mucha gente decía en las redes, ¿tiene problema emocional? Sí. Mis emociones en ese mismo momento colapsaron. Corazaron por una injusticia. Eso es como le decían en el barrio. ¿Y por qué pagar el presidente y no Luis Lebrón? Porque es que, imagínate. Tú no puedes marchar al presidente si es culpable Luis Lebrón. Es que yo no trabajé para Luis Lebrón. Entonces, marchale a Luis Lebrón y no al presidente. No, es que no, es que Luis Lebrón es un infeliz que se ha dejado utilizar del diablo. ¿Me dicen que sigue ahí? Bueno, ya es un problema de ellos. Yo sí sé que no estoy ahí. ¿No te interesa volver? No, 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 no. ¿A ningún cargo público en este gobierno? No, no quiero, no quiero, no quiero. La realidad es esa, no quiero. Miguel, ¿sabes que por cuestión de tiempo y la agilidad siempre falta la tema? Para mí, yo siento que estamos iniciando la entrevista. No, pero YouTube aguanta todo. ¿Cómo la gente te busca en tu red, en tu plataforma? Háblanos de eso. Miguel Ortega Online. Estoy en YouTube. Miguel Ortega Online. Y en Facebook, en Instagram. También estamos en Twitter. Miguel Ortega, entonces me buscan con el nombre a donde quiera y me van a encontrar. Si tú dices que me van a, que me sigan. No, 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 porque esto se va a difundir y vamos a, yo me comprometo contigo porque de verdad que el contenido que Miguel brinda en su plataforma y se compromete a brindar más a partir de ahora, es un conocedor de todas las áreas de la vida nacional. De todas. Nos hemos enfocado mucho en el entretenimiento, pero Miguel es un dirigente. ¿Le bajo algo o lo dejo ahí? Bueno, hay una cosa que no tiene ninguno de los locutores del país. A raíz de lo que dijiste. Yo manejo el protocolo militar como presentador, el protocolo político, el protocolo eclesiástico. ¿Con todo lo que llevan esos protocolos? Claro, pues tú lo has visto en el tiempo y el protocolo popular. Fue presidente del colegio, del círculo de los locutores dominicanos. ¿No te interesa volver? Por ahora no, porque es que estoy en un tiempo de... ¿Acabó una vez y con eso? ¿Cómo va a ser? Robert Sánchez y Miguel, muy duro, Miguel es gracia. Es increíble. ¡Gracias!